Ya chicos Entonces como yo les había dicho A ver, la semana 9 que fue la semana pasada Vimos el video, ¿verdad? Acerca de los vicios del lenguaje Entonces yo les pregunto ¿Qué recuerdan ustedes de los vicios del lenguaje? ¿Qué fue lo que más se les quedó en su mente? Una falacia Una falacia, ¿a qué se refiere? Algo que no es cierto realmente Ya, ¿alguien más? ¿Qué recuerdan de la frase vicios del lenguaje? Dicen que son las palabras que muchas veces Nosotros en la vida cotidiana utilizamos Y que si bien es de mala manera La mayoría lo hace Exactamente ¿Alguien más? A ver, voy a preguntar a alguien más Paulina Largo ¿Qué recuerda usted de vicios del lenguaje? Del video que vimos y de la explicación Oh bueno, yo le digo vicios del lenguaje ¿Usted qué interpreta? No sé Recuerden que la semana pasada Cuando yo les dije vicios del lenguaje Algunos de ustedes Entendían como algo positivo, ¿verdad? Y algunos como algo negativo Después de la explicación que se dio Y que al final quedaron como demasiada información Entendimos que estas tres palabras Vicios del lenguaje Son negativos Que los, como nos dijo John Los usamos la mayor parte del tiempo O en algunas ocasiones en nuestro diario vivir Pero al final del día No son correctos Estos vicios del lenguaje No son correctos Algunos los interpretaban Como que vicios del lenguaje Querer leer mucho Querer hablar mucho Pero estos vicios del lenguaje No son los correctos También se refiere a escribir También tiene que ver algo Con los vicios del lenguaje Escribir Exactamente Tiene que ver con el escribir Con la manera escrita Y con la manera oral Pero de manera incorrecta Y hay una clasificación A ver Entonces si ustedes se ubican En la plataforma En la semana 9 y 10 Van a encontrar esta información ¿Ya? Acá nos dice semana 10 El lenguaje y sus vicios Ahora Yo les voy ya Hacer una indicación Súper cortita Entonces Nosotros vemos aquí Como clasificación Y nos dice El barbarismo Redundancia Monotonía Amfibiología El solecismo Y la cacofonía Recuerden ustedes Estas palabras Como parte De el video En las En los vicios Del lenguaje Se les tiene que Hacer conocido ¿Verdad? Entonces Si ustedes Ponen en el internet Vicios del lenguaje Esta clasificación De aquí Es la que les va A aparecer Entonces Para el trabajo Que ustedes Tienen que hacer Ahora Si ustedes Van al internet Les va a salir Esta clasificación Y bueno Les va a decir Que el barbarismo Se produce Al utilizar Palabras con sentido Diferente Al que corresponde La redundancia En la repetición Innecesaria De palabra Bueno No significa Que estén mal Las definiciones Que ustedes Van a encontrar O que esta Clasificación No sea La correcta Pero Nosotros Habíamos visto En nuestro video La clasificación Que tenemos Aquí Ya Nos decía Que los vicios Del lenguaje Tienen una Se dividen En tres En vicios Pragmáticos Sintácticos Y semánticos Ya Nos decía También que Los pragmáticos Tienen que ver En el momento Del discurso Que los sintácticos Tienen que ver Con la afectación A ver Les voy señalando Aquí están Sintácticos Afectan En el momento De la comunicación Lingüística Y los semánticos Que tienen que ver Con el significado De las palabras Y nosotros Vemos que significa Semánticos Sintácticos Y pragmáticos Tenemos ya Una idea A qué se refiere Y estas tres Estas tres Clasificaciones Tienen O están Conformados Por cada uno De los vicios Del lenguaje Dentro del pragmático Tenemos al Arcaísmo Neologismos Cacofonía Sintácticos Les voy señalando Tolesismo Pleonasmo Catacresis Y dentro De los vicios Y dentro de los vicios Semánticos Tenemos Antibialogía Y barbarismos Dentro de los barbarismos Tenemos El barbarismo Ortográfico Y fonético Esta Esta es Realmente La clasificación Original Por así decirlo De los vicios Del lenguaje Si Si nosotros Comparamos Esta clasificación Con la de Acá abajo Si Son los mismos Vicios Del lenguaje Pero aquí No está Dividido Según El pragmatismo Sintáctico O semántico Entonces En su trabajo Quiero por favor Que trabajen Con esta Clasificación De aquí Que ahora Vamos a ver Y nos dice Lo mismo Esta clasificación De acá abajo Habla de lo mismo Si Pero Quiero que nos Quedemos Y en cualquier Momento Que les pregunten Los vicios Del lenguaje Hablemos primero De esta parte De aquí Los vicios Del lenguaje Se clasifican En ¿En qué se clasifican? En Vicios Tragmáticos 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 Y semánticos Y semánticos Tragmáticos Y semánticos Perfecto A partir de ahí Nosotros tenemos Dentro del pragmático ¿Cuántos Vicios del lenguaje Tenemos? Tres Tres Del sintáctico Cuatro Y del semántico Dos Dos Y dentro De los barbarismos Tenemos dos Subclasificaciones ¿Verdad? Ajá Entonces Vamos a recordar Un poco Dentro del Vicio Pragmático De los vicios Pragmáticos Que tiene que ver En el momento Del discurso En el momento En el que uno Está hablando O escribiendo Nos dice Arcaísmos Palabras Que han dejado De usarse Entonces Ustedes ¿Qué van a hacer Ahora? Para su trabajo Para su deber Van a buscar Cinco palabras Pero que no Estén en el video Que ya no se usan Ahí nos hablaba ¿De cuáles? De anteojos Que hoy en día Se dice lentes ¿Verdad? Como un ejemplo Meologismos El uso exagerado De palabras nuevas Es decir Conocemos una palabra Y la empezamos A emplear En todas Nuestras frases En todos Nuestros discursos En todo Lo que escribimos ¿Ya? Tacofonía La repetición De una misma Sílaba Letra O frase Oración O parro Hasta ahí Estos son Los tres vicios Del lenguaje Que están dentro De los vicios Pragmáticos Ahora Vamos a los vicios Sintácticos Afectan A la comunicación Lingüística Tenemos Solecismo Que es el resultado De una deficiente Construcción Gramatical Es decir La falta De concordancia Cualquier error Que se comete Dentro de la sintaxis O construcción De oraciones Tenemos El pleonasmo Es un recurso Admisible Para imprimir Mayor expresividad O para querer Indicar O resaltar Algo ¿Ya? Añadiendo Palabras Innecesarias Empleando Vocablos Innecesarios Para dar sentido A la frase O a la oración Patacresis Utilizar Una palabra A ver El reemplazo De una palabra Por otra palabra Que sí existe Pero Que significa Totalmente Diferente A lo que nosotros Queremos expresar ¿Ya? Es decir No conocer El significado De algunas palabras Y sentir Que esta queda Más bonito La voy a utilizar Pero no significa O no tiene Nada que ver Con lo que nosotros Queremos decir Cosismo Abuso De la palabra Cosa En frases En oraciones En textos En parros Y finalmente Tenemos a la clasificación De vicios semánticos Que oscurecen El significado De una frase Dentro de ellos Tenemos la Amfibiología Que es en la Construcción De frases U oraciones Que generan Un doble sentido O Más de una Interpretación Aquí también Tiene que ver Lo que es la Ambigüedad ¿Verdad? Yo les digo Una frase Pero esa frase O esa palabra Tiene dos O tres significados Y ustedes No me comprenden Cuál es realmente El mensaje Que yo quiero Y tenemos Barbarismo Pronunciar O escribir Mal las palabras O emplear Vocablos Impropios Tenemos El barbarismo Ortográfico Cuando se acentúa Mal una palabra Es decir Cuando la tilde Por ejemplo La tilde Va en la primera A Y nosotros Ponemos en la Segunda A O en otra Vocal de la palabra Y barbarismo Fonético Ocurre Cuando se Pronuncia Mal una palabra Aquí tenemos El famoso Aiga Ya Y muchísimas Otras Ejemplos Entonces Esta es La clasificación Real O verdadera Por así decirlo De los vicios Del lenguaje ¿Qué son Los vicios Del lenguaje Aquí Ustedes Van a encontrar Dos definiciones Llamamos Vicios Del lenguaje A las palabras O a construcciones Lingüísticas Equivocadas Son aquellas Con uso Incorrecto Del lenguaje Que empleamos Cuando hablamos O cuando Escribimos Los cuales Se producen O producen Una deformación Del lenguaje Algunos vicios Del lenguaje Son barbarismo Extranjerismo Solecismo Fisiología Cacofonía Pobreza Del vocabulario Redundancia Y pleonanza Si ustedes Se dan cuenta Esta clasificación De aquí Es la clasificación De acá También tenemos Otra definición Cualquier Los vicios Del lenguaje Son cualquier Deficiencia O alteración Que pueden presentar Las palabras O oraciones En su intención De comunicarse Conocidas También Como la dificultad De la interpretación Correcta De lo que se quiere Decir O escribir Entonces Tenemos dos Definiciones Igual con todo Lo que nosotros Hemos hablado Ustedes deben Tener su propia Definición Con sus palabras Desde lo que Ustedes van a entender A lo que son Los vicios Del lenguaje ¿Ya? Tenemos la clasificación Y también Les quería hablar Un poquito Para que nosotros Recordemos ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje Es un conjunto De medios Y formas De expresión Que permiten Al hombre Dar a conocer Sus pensamientos Sentimientos Sentimientos Experiencias Y vivencias A los demás A través de un sistema De comunicación ¿Verdad? Formado por diversas Manifestaciones Tenemos dibujos Gestos Sonidos Movimientos O los procesos O los procesos Culturales Según La RAE ¿Qué es la RAE? Esa no es la Real Academia Española No es que De la lengua Muy bien John Nos dice que El lenguaje Es un conjunto De sonidos Articulados Con que el hombre Manifiesta Lo que piense Lo que piensa Y siente ¿Ya? Es su estilo Y modo de hablar Y el de escribir De cada persona Es particular Lo que yo les había dicho Cuando ya se conocen Un poco más O nosotros Por ejemplo Si es que alguien De ustedes habla Pero que yo Le haya escuchado Por poco En cada una De las clases Hablar Yo voy a identificar Tal vez sin ver Me voy a decir Es la voz de John O es la voz De Manuel O del señor Vicente O de Juan ¿Ya? Pero bueno Nosotros ya identificamos Es por ejemplo Tal vez ustedes Entre los docentes Si es que no los ven Pero nosotros hablamos Van a decir Ah bueno Es la profe Cristina O es la profe Belén Sí O es Pedrito Porque cada uno De nosotros Tiene El timbre O el tono De voz Ya particular Como nos dice aquí Entonces ya se puede Identificar Ahora También nos dice Que el lenguaje Es un instrumento De comunicación Que puede ser Universal Racional Y aprendido Espérenme Un ratito A ver Y de ahí Tenemos A ver Espérenme Un momento A ver Entonces eso quería Recordarles De lo que es El lenguaje Es universal Racional Y aprendido Y es un instrumento De comunicación Obviamente El principal Para los humanos Y tenemos aquí La clasificación Que yo les digo Que ustedes Si buscan En el Google En cualquier lugar Van a encontrar Entonces nos dice Que el barbarismo Se produce Al utilizar La palabra Con sentido Distinto Al que realmente Le corresponde La redundancia Es la repetición Innecesaria De palabras O conceptos O definiciones Y también Se le denomina Pleonazo La monotonía Consiste En la utilización Abusiva Y repetitiva De una palabra Amfibiología Comprende Toda expresión Que implica Imprecisión O confusión Es decir Ambigüedad El solecismo Emplear Incorrectamente En la construcción De frase Y oraciones Y la cacofonía El sonido Desagradable Que se produce Cuando se combinan Inarmónicamente Algunos elementos Acústicos Es decir La construcción Por ejemplo Yo les decía Tomamos La mitad De una palabra Y unimos La mitad De otra palabra Hablábamos Del brother Saurio Me parece Entonces sí Para mí Por ejemplo Es un sonido Desagradable No se escucha Bonito Y hay muchas Otras palabras Que servirán Para comunicarse Entre grupos De amigos O entre Grupos específicos Sociales Por así decirlo Pero que No se escuchan Bonito ¿Sí? Entonces ¿Alguna pregunta? Está más claro Cuando vimos el video Pero en el video Tiene toda esta información Pero cuando acabamos De ver el video La semana pasada Quedaron con cara De mucha información Ahora está más claro Más entendible Sí, profe Ya ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene? ¿Esta es la tarea licenciada? Sí Ya vamos a hablar De la tarea ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Aparte ¿Algo que no haya quedado claro? Ya Perfecto Esa es la mapa Concertal Que usted dice ¿Qué hay que hacer? Ahora Dentro de las preguntas Ustedes van a encontrar Defina los vicios Del lenguaje Y realice Un organizador gráfico De la clasificación De los vicios Del lenguaje Que quiero que seguíen En esta de aquí ¿Ya? Entonces Ustedes van a escribir Y van a definir Según sus palabras Según lo que ustedes Hayan entendido Si quieren En la plataforma Está nuevamente el video Está toda la materia Y van a tener que Realizar Cinco ejemplos O buscar Cinco ejemplos Que no se repitan En el video De Arcaísmos Neologismos Cacofonía Solecismo Preonasmo Catacresis Cosismo Amfibiología Barbarismos Barbarismo ortográfico Y barbarismo Coné Es decir Cinco Diez Quince Veinte Veinticinco Treinta Treinta Y cinco Cuarenta Cincuenta Ejemplo Ya Que eso es lo que Les va a tomar tiempo Pero Está sencillo Voy a dejar En que Que eso es lo que Gracias.